Vamos a poner estas imágenes, señores, donde el director general Norte, la DGC, aconseja a la ciudadanía a no salir en vehículo si no es necesario. Él dice que lo hagan caminando, que lo hagan a pie. Veamos las imágenes, Carlitos. Coronel Reynoso, vemos la presencia de la DGC con más frecuencia, tanto en horas del día como en horas de las noches, llevándose a cabo. Diversos operativos, ¿a qué se debe? Buenos días, feliz Navidad y Año Nuevo para todos los televidentes. Nosotros estamos trabajando por instrucciones del señor director general de la DGC, general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Vamos a trabajar en la autopista Duarte, vamos a diseminar a gente en todas las intersecciones, en la ciudad vamos a poner en todas las intersecciones, o sea, en los puntos vulnerables, para viabilizar y descongestionar el tránsito, para que todos los ciudadanos y ciudadanas que transitan y se dirigen hacia su hogar y a su trabajo puedan llegar de una manera segura y viable a sus respectivos destinos. En cuanto al apreciamiento de la motocicleta, que vemos con frecuencia muchas denuncias sobre los propietarios de la misma, que no se le entrega. Como usted puede ver, yo voy ahí donde está la fila, le pregunto quiénes tienen su matrícula, licencia, seguro, casco, protector. Lo que pasa es que hay algunos ciudadanos que tienen unas mencionadas cartas de ruta, pero le falta la licencia, le falta el seguro, le faltan algunas cosas y nosotros no podemos entregar esa motocicleta a esos ciudadanos ya que están infligiendo la ley de tránsito y la ley no autoriza a retenerlo cuando tienen ese tipo de falta. Un vehículo sin seguro no puede transitar en la calle. Una matrícula que esté a nombre de otra persona, ese ciudadano tiene calidad jurídica para reclamar una motocicleta cuando está a nombre de otro ciudadano. Entonces tiene que hacer un acto de venta o en su defecto traer esa persona al propietario para que venga a retirarlo. Nosotros somos respetuosos de las leyes, respetuosos de las reglas y los derechos ciudadanos. Nosotros vamos siempre a trabajar apegados a la ley. Nosotros no violamos los derechos de ningún ciudadano. Si los ciudadanos están completos, nosotros le vamos a entregar su motocicleta. Ahora, el que tiene falta de violación a la ley 6.3.17 no puede transitar. A excepción, la falta del casco protector. Que nosotros no retenemos motocicleta por casco protector. Ahí están las recomendaciones del director regional de la DGC para este fin de año. Y hablando de fin de año y de fiestas ya para culminar el 2021, el Comité de Prevención y Mitigación en Santiago anuncia el inicio de lo que es el operativo de fin de año que inició hoy a las 2 de la tarde. Veamos. El número 6, Carlitos, si lo tienes, por favor. Lo que significa que estos puestos van a tener más de 10 voluntarios de las diferentes instituciones, tanto de la policía, del Comando Conjunto Norte, de la Segunda Brigada, el 911. Todas las instituciones que están involucradas estamos ahí. Miembros de la Defensa Civil, ustedes lo van a ver visiblemente en los puestos, acompañados de otras autoridades que están en el puesto establecido. Pero la Defensa Civil espera que la población en sentido general entienda el llamado que estamos haciendo, el llamado a la prudencia, el llamado al uso del cinturón de seguridad, el llamado al motorista que tenga el casco protector, que no ingerir bebidas alcohólicas, y que este fin de año sea un fin de año sin muchas novedades para los santiagueros como otros años. Esperamos en Dios que todo transcurra normal, con el apoyo, con el apoyo masivo de Corazán, apoyo desde Norte, de la ONSA, Obras Públicas, Salud Pública, y todas esas instituciones que están apoyando a este gran operativo, además de las instituciones del Ministerio de Defensa. ¿Arededor de cuántos miembros hasta qué día se van a hacer? No, yo te dije que los miembros, cada puesto va a estar compuesto por 10 miembros, además de las demás instituciones que se integran, como son el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Segunda Brigada, 911, Comipor, DGC, todas esas instituciones del INTRAN van a trabajar activamente para evitar que ocurran situaciones. Ese operativo empieza hoy, hasta el día 2 de enero, que es donde termina el operativo de la defensa civil del país. Ahí está, señores, el Comité de Prevención con lo que tiene que ver con las fiestas navideñas.